Bueno, tras una sesión maratónica de 24 horas, esta madrugada la Cámara de Diputados de Chile aprobó realizar un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera después de que se diera a conocer la polémica venta de una minera en paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, esto como parte de las investigaciones reveladas en los documentos de Pandora. La acusación se va a votar mañana en la Cámara Alta, unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente.